Para mí es un gran motivo de orgullo ser parte del CUCS, porque creo que la comunidad del CUCS es un gran ejemplo de cómo solamente con el trabajo en equipo es posible generar algo verdaderamente grande y verdaderamente significativo. Los esfuerzos que se están realizando aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en tema de la construcción de paz me han parecido sumamente pertinentes. Admiro toda esta función que se está realizando. Realmente es una función que corresponde en parte a las instituciones. No había tenido yo información de que otra institución tuviera tanta fuerza, tanto impulso en estos temas como lo tiene CUCS. La visión empática que tuvo el CUCS en el momento de la pandemia no solamente sigue, sino que se ha amplificado. El programa de CUCS Cuida tu Salud es un programa específico del CUCS en el que brinda servicios a atención a la salud, a comunidades, a empresas, a instituciones que así lo solicitan para brindar estos servicios de salud a sus comunidades. La sala de situación para la prevención y promoción permanente de la salud es una estrategia que integra profesionales de diferentes disciplinas, principalmente de ciencias de la salud, y que tenemos el objetivo de emitir recomendaciones y de impulsar acciones basadas en evidencia científica que sirvan para proteger la salud de las personas. Algo muy importante que yo reconozco a este centro es que con estos escenarios podemos llevar a nuestros estudiantes a sensibilizarlos desde las comunidades y desde una situación real. En el contexto de sostenibilidad en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, falta mucho por hacer, pero la buena noticia es que también se ha hecho mucho. Se ha comenzado desde un correcto diagnóstico y la implementación va en torno a todas estas áreas, desde el agua, la electricidad, el desecho de residuos de manera correcta. En esta gestión yo lo que identifico como diferenciador es un gran liderazgo. Realmente algo que ha sido muy valioso, creo yo, para poder lograr afrontar diferentes retos, es cómo las autoridades de nuestro propio centro, o incluso de la propia universidad, se han involucrado en estos proyectos. Y hablamos de involucrarse en muchos sentidos, o sea, desde participar en las reuniones, que a veces llegan a ser intensas, que a veces son de madrugada, hasta en aportar ideas y en buscar los recursos para que se puedan llevar a cabo. Creo que hay toda una intención que es muy clara de poder implementar las acciones que realmente tengan un impacto, y no solamente quedarnos en la parte de la docencia, sino como ya lo decía anteriormente, ir más allá de eso. Creo que esto que ha hecho el rector de fomentar esta manera de trabajo transversal, horizontal, más humano, sin tanto protocolo más que el necesario que se requiere para sistematizar, ha sinergizado y ha potenciado los esfuerzos y la motivación. Para mí, el que el CUCS tenga esta visión de ayuda hacia la sociedad es relevante, porque es la razón por la cual yo estudié mi carrera. Porque la razón por la cual yo descarté las otras opciones que tenía, era porque yo quería estudiar algo con lo cual yo pudiera ayudar a alguien más. Cuando yo veo que esto lo hace el CUCS, pues es uno de los puntos que te hacen abrir los ojos y decir, qué bueno que estoy aquí. Las personas que integran la comunidad de CUCS muchas veces se acerquen y nos digan que están orgullosas y orgullosos, y que además se quieran sumar a ello, es realmente gratificante porque creo que ha sido inspirador. Entonces, pues no puedo decir más que me genera un gran orgullo y un gran gusto y un gran honor ser parte del CUCS. Estoy convencido que siempre elegimos a dos familias, la de nacimiento o biológica, y la segunda, pues es la que tú decides, y para mí la comunidad del CUCS es una familia.